Buenas, bienvenidos a esta nueva columna de Razón y Revolución, titulada La Fuerza que Mueva el Mundo. Mi nombre es Yanina Arari y en esta columna vamos a estar hablando sobre clase obrera, trabajo y organización sindical. Para este primer episodio vamos a charlar sobre la reforma laboral, que es un tema al que se viene hablando mucho de cara a las elecciones, porque aparece como un elemento central del consenso liberal. El consenso liberal es el consenso, el acuerdo al que llegó el conjunto de los partidos de la burguesía, sobre cuál es la salida de la crisis. ¿Cuál es la salida de la crisis? Para ellos es un mayor ajuste sobre la clase obrera y por eso la reforma laboral aparece como un elemento central para atacar las condiciones de trabajo de la clase obrera ocupada y con eso satisfacer demandas del empresariado que reclama por una baja de los costos laborales, por una mayor desregulación de la normativa laboral. Y obviamente otros elementos como poder limitar lo que ellos llaman la industria del juicio. Estos reclamos pueden verlos en cualquier foro empresarial, desde donde se reúnen las grandes empresas, la OI, etc. hasta las corporaciones que representan a las pymes. En realidad son las pymes las que reclaman estas reformas con más fuerza, con más énfasis y que prometen que con esto se van a solucionar muchos de los problemas del mercado laboral. Porque con la reforma laboral lo que dicen que va a suceder es una mayor generación de empleo. ¿Por qué? Porque se van a traer más inversiones, los empresarios van a perder el miedo a tomar más trabajadores y con eso se va no solamente a generar más puestos de trabajo sino que se va a lograr disminuir el empleo no registrado y hasta se va a poder aumentar los salarios porque al descargar a las empresas de costos laborales van a poder destinar más recursos para los salarios. Todas esas promesas suenan muy lindas pero hay que ver qué es lo que pasó efectivamente cuando hubo reformas laborales en la Argentina y qué es lo que realmente están pidiendo. Cuando se habla de reforma laboral básicamente se está hablando de la modificación de las leyes laborales las leyes que regulan las relaciones laborales en la Argentina pero también se habla de la modificación de los convenios de trabajo es decir, aquellos convenios que se firman por sector o por empresa y que también regulan las relaciones laborales y son complementarias de las leyes más generales. La modificación de las leyes y la modificación de los convenios son dos elementos que van de la mano y que puede darse uno u otro según qué estrategia se privilegie en un momento u otro. Una reforma del conjunto de la legislación supone un ataque al conjunto de la clase obrera y por lo tanto puede generar más resistencia pero tiene la ventaja de que establece un nuevo piso de condiciones de trabajo mientras que por los convenios, por la vida de los convenios se avanza más lentamente porque se va avanzando por sector y eso va a depender de la fuerza que tenga en cada sector la clase obrera para resistir un ataque por lo tanto el avance es más desparejo pero opone menos resistencia de conjunto. ¿Cuáles son los principales puntos que demanda el empresariado cuando pide una reforma laboral? Bueno, entre muchos otros los principales tienen que ver con la reducción de costos uno de ellos es el costo que tienen por las horas extras si bien existen, no hay formas de evadir el pago de horas extras lo que piden es profundizarlos ¿con qué? con métodos similares a lo que hoy se llama banco de horas que hace que los empresarios puedan hacer que los trabajadores extiendan su jornada de trabajo trabajen horas extras sin pagarlas como horas extras sino devolviéndolas después como horas de descanso la flexibilidad horaria lo que hace es poder fragmentar la jornada de trabajo sin tener limitaciones por ejemplo la limitación de que la jornada no puede ser las 8 horas y cualquier hora de trabajo por encima de ella tienen que ser pagada como hora extra al 50 o al 100% según sea el caso la eliminación de las horas extras es algo que ya existe de hecho con el banco de horas pero se busca generalizarlo con otras formas de mayor flexibilidad horaria otro problema que aparece es las formas de contratación lo que se pide son formas de contratación como se conoce comúnmente más precarias distintas a la contratación por tiempo indeterminado que es el contrato que rige cuando se contrata un trabajador y después del periodo de prueba queda efectivo hay muchas formas de contratos precarios distintos al contrato por tiempo indeterminado que existen hoy y que se utilizan hoy como el contrato término, el monotributo o incluso la tercerización pero se busca que esas formas se extiendan más y básicamente se busca terminar con los contratos por tiempo indeterminado que le genera a la empresa un compromiso con el trabajador de largo plazo lo que buscan es mayor libertad para contratar y despedir gente y por eso también otro reclamo es en contra de las indemnizaciones se busca atacar el sistema de indemnización para que a la empresa le genere cero costos el despedir a trabajadores y también lo que buscan para reducir costos laborales es una mayor legislación para terminar con lo que ellos llaman la industria del juicio que básicamente son los juicios que realizan los trabajadores por accidentes laborales probablemente vayamos a tener una columna específica para hablar sobre la industria del juicio y cuánto de realidad hay en eso pero vamos hoy a mencionar algunas cosas y vamos a dejar a profundizar eso para una columna más adelante sobre estos puntos hubo avances en todos los gobiernos las demandas, estas demandas de la burguesía son de largo aliento no empezaron ayer, no empezaron con Macri, ni con Kirchner, ni con Menem empezaron desde el segundo gobierno peronista con el Congreso de la Productividad ahí ya hubo avances en los convenios colectivos que se firmaron en el 54 aparecen algunas de estas cuestiones y otras que no mencionamos como los premios a la productividad las limitaciones para las licencias y más adelante va a ir avanzándose en otros puntos esto es importante de tener en cuenta porque significa que la burguesía argentina viene hace rato buscando atacar las conquistas de la clase obrera las conquistas a nivel laboral ¿y por qué es eso? porque lo que busca la burguesía es aumentar la tasa de explotación ¿para qué? para aumentar o sostener sus ganancias esto es así en cualquier parte del mundo y particularmente en Argentina por las características de la burguesía que tenemos y las conquistas que logró la clase obrera en el país ahora bien, la posibilidad que tiene la burguesía de avanzar o no en el ataque y tener éxito en el ataque a las condiciones de trabajo de la clase obrera a las conquistas de la clase obrera va a depender de la correlación de fuerzas de la fuerza que tenga la clase obrera para detener esos ataques, resistirlos o incluso avanzar aún más por lo tanto no en todos los periodos la burguesía pudo avanzar o pudo avanzar con la misma fuerza en desarmar, desmontar las conquistas obreras previas ¿cuáles fueron los principales cambios que se impusieron a la legislación laboral en los gobiernos de vamos a decir, las últimas décadas arrancando por la dictadura militar? bueno, el gobierno de Videla impuso un tope a la indemnización por despidos que no podía ser mayor a tres salarios mínimos por otro lado, introdujo modificaciones en la jornada de trabajo por un lado, imponiendo los turnos rotativos a lo que se mantiene hasta el día de hoy y también habilitó la extensión de la jornada de trabajo por encima de las ocho horas sin el pago de hora extra lo habilitó para la forma de trabajo por equipos cuando estaba registrado como trabajo por equipos la empresa podía extender la jornada de trabajo y en lugar de pagar horas extras después dar esas horas como horas de descanso compensatorio esto va a constituir el antecedente del banco de horas y por supuesto va a permitir evitar el pago de horas extras en el gobierno de Alfonsín no hubo modificación a las leyes laborales Alfonsín se enfocó más en intentar modificar la ley de asociaciones profesionales sobre lo que también haremos una columna más adelante pero sí buscó implementar algo que existe para la industria de la construcción que él llamaba fondo de garantía de créditos laborales que básicamente es una forma de evitar la indemnización en la industria de la construcción existe el fondo de cese laboral que consiste en que el trabajador todos los meses aporta de su salario a un fondo el cual, digamos, cuando termina la relación laboral cuando termina de trabajar en esa obra se lleva en lugar de una indemnización se lleva ese fondo como reemplazo de la indemnización que es algo que, digamos, también se quiere generalizar ahora para el conjunto de los trabajadores justamente para que el empresario se ahorre la indemnización en el gobierno de Menem hubo una modificación de muchas leyes laborales lo que se vendió como un paquete de flexibilidad laboral que es el nombre con el que en los 90 se inaugura como se llama el ataque a las condiciones de la clase obrera que se trató de vender de forma marquetinera como algo positivo que se flexibiliza el trabajo cuando, bueno, se trataba del ataque a las conquistas obreras previas implicó una serie de modificaciones en las condiciones de trabajo entre las cuales se incluyó, por ejemplo que se cambió la forma del cálculo del tope indemnizatorio del salario que se usa para calcular el tope de indemnización utilizando una remuneración promedio calculada por el Ministerio de Trabajo así que se imaginan que eso fue hacia la baja y si se estableció un piso mínimo de dos salarios para las indemnizaciones después se buscó promover el registro de trabajadores el blanqueo reduciendo los aportes patronales y otorgando incentivos a la contratación de personal particularmente a las pymes se les permitía no acatar los convenios colectivos del sector para blanquear trabajadores incluso poder negociar convenios colectivos propios fragmentar las vacaciones fragmentar el pago de la guinaldo si es más de las dos cuotas en las que los cobramos quienes tenemos un trabajo registrado y establecer un sistema de capitalización individual en reemplazo de la indemnización si parecido a lo que comenté para el sector de la construcción también se introdujeron nuevas formas de contratación se fomentó la tercerización y otras modalidades de contratación precaria como por ejemplo el sistema de pasantía se fijó un periodo de prueba de tres meses con posibilidad de extenderlo y también se impuso para el sistema de riesgos de trabajo las ART y se crearon las comisiones médicas que son instancias administrativas para evitar ir a un juicio laboral entre muchas otras por supuesto que en los convenios colectivos en este periodo se introdujeron todo tipo de cláusulas de flexibilidad laboral incentivos a la productividad premio a la productividad etcétera etcétera con el gobierno de De la Rúa hubo otra reforma laboral que fue tan escandalosa que se llamó la ley Banelco se la conoce como la ley Banelco por las coimas que dio el gobierno para que fuera aprobada bueno entre muchas otras medidas que aparecen con esta reforma está la extensión del periodo de prueba que se extiende incluso más a las pymes y otras también ventajas que se dieron a las pymes durante el gobierno de los Kirchner particularmente el gobierno de Néstor Kirchner la reforma de la Rúa se revierte pero se mantiene la reforma de Menem y se introducen también otras modificaciones en cuanto a las indemnizaciones por ejemplo se mantuvo el top indemnizatorio pero se bajó el piso Menem lo había puesto en dos y ellos lo bajan a un salario lo cual hace que las indemnizaciones puedan ser más bajas en cuanto al blanqueo bueno se redujeron todavía más los aportes patronales incluso aún más para las pymes como ven las pymes siempre suelen salir beneficiadas y se permitió la firma de los convenios de corresponsabilidad gremial que reduce de alguna forma los aportes patronales reemplazándolos por un único aporte un único importe para las empresas y se buscó generalizar eso bien el banco de obras lo que les hablé recién se generalizó muchísimo durante estos gobiernos y se fueron aprobados y homologados en los acuerdos por el ministerio de trabajo y también durante este periodo creció muchísimo la tercerización y las formas de contratación precaria para que se den una idea el gobierno de los Kirchner el 9% de los trabajadores en blanco tenían contratos a término y en el estado pasaron la forma de contratación a término o sea los contratados en el estado pasó del 6% al 19% de la planta estatal y recordemos la represión que sufrieron los trabajadores tercerizados que reclamaban por el pasaplanta con el lamentable asesinato de Mariano Ferreira en manos de las patotas sindicales kirchneristas bien en cuanto a los juicios laborales el problema de la industria del juicio se elimina la posibilidad de lo que se llamó la doble vía que era que los trabajadores podían ir por la vía administrativa de las comisiones médicas pero también podían a la vez hacer un juicio laboral esto contribuyó a este reclamo a satisfacer este reclamo empresarial de terminar con la industria del juicio Macri si bien no pudo imponer su reforma laboral si introdujo varias modificaciones a partir de bueno distintas leyes en particular disminuyó los aportes patronales de vuelta con un trato preferencial para las pymes que siempre dice son las más afectadas etcétera y también modificó la normativa para el acceso a la justicia a los juicios laborales de los trabajadores que querían reclamar por accidentes de trabajo bueno también incorporó mayores instancias de reclamo administrativo obligatorios si Alberto Fernández si bien no pudo modificar como él quería convenios y legislación él al principio de su gobierno hablaba de la necesidad de modernizar las relaciones laborales en la Argentina de modernizar los convenios colectivos de trabajo bueno como sabemos muy pronto llegó la pandemia no pudo avanzar con muchos de sus planes pero sí durante la pandemia avanzó en dar algunos beneficios en especial de vuelta a las pymes a quienes digamos benefició porque le suspendió durante la pandemia el registro público de empleadores con sanciones laborales el Repsal que obviamente afecta en mayor medida a las pymes ¿qué es lo que se logró con todo con todas estas modificaciones? bueno básicamente no lograron nada de lo que habían prometido ¿por qué? porque no se logró bajar el desempleo de hecho el desempleo salvo en cortos periodos ha tendido a crecer recordemos sobre todo durante el menemismo que el desempleo creció brutalmente no se logró bajar el trabajo no registrado es decir no se logró un blanqueo de trabajadores como se promete incluso en el sector pyme que fue el más beneficiado con la rebaja de aportes patronales el empleo en negro sigue siendo muy alto en la Argentina alrededor del 40% del trabajo es trabajo no registrado y todo eso se concentra en las pymes con lo cual tampoco ha servido para eso sino que por el contrario el trabajo no registrado creció tampoco han mejorado los salarios los salarios vienen en caída en la Argentina desde hace 50 años y no parecen crecer y menos de la mano de las reformas laborales ni tampoco han mejorado las condiciones de trabajo ni se han generado necesariamente más puestos de trabajo ¿qué es lo que sí lograron? bueno lo que sí lograron fue aumentar la tasa de explotación y aumentar la degradación de las condiciones laborales en la Argentina y por lo tanto empeorar las condiciones de vida de la clase obrera si para algo sirve la reforma laboral es justamente para eso para poder aumentar la tasa de explotación para poder sostener o aumentar la tasa de ganancias de la burguesía que opera que acumula en la Argentina es una burguesía que como dijimos en muchos otros lados es una burguesía planera una burguesía que requiere constantemente de la ayuda estatal y requiere también para compensar su falta de productividad una mayor explotación de la fuerza de trabajo por eso las empresas más atrasadas las pymes son quienes mayor más explotan a la clase obrera si tienen trabajo en negro pagan peores salarios ofrecen peores condiciones de trabajo no es casual y por otro lado la clase obrera argentina ha logrado alcanzar conquistas muy importantes que efectivamente ponen un límite a la explotación es ese límite el que la burguesía quiere ir corriendo y sobre el que necesita avanzar y que el conjunto de los partidos patronales promete avanzar y por lo tanto seguramente va a avanzar gane quien gane desde el PRO hasta el penalismo y el kirchnerismo hay un acuerdo hay un consenso establecido dentro del consenso liberal de que la reforma laboral va a pasar y esto va de Milley a Grabois Milley lo dice claramente es un liberal para el cual no deberá haber ningún tipo de regulación en el mercado de trabajo eso es claro pero gente como Grabois que aparece por izquierda también está de acuerdo porque Grabois lo que defiende es la economía popular y que es la economía popular la economía popular es el mundo de la desregulación laboral el mundo en donde no existe ningún tipo de normativa laboral las leyes laborales no se aplican los convenios colectivos no existen no existe limitación a la jornada de trabajo no existe ninguna garantía de tener un mínimo de condiciones de trabajo de salubridad e higiene en los lugares de trabajo todo eso no existe no existe ningún derecho laboral ninguna conquista obrera que ha logrado la carrera argentina existe en lo que se llama la economía popular si no veamos cómo están los cartoneros cómo están todos los manteros de once ahí no existe ningún derecho laboral eso es lo que promueve Grabois y eso va en línea con lo que propone mi ley va en línea con lo que quieren las pymes que es el reino del trabajo en negro ellos quieren que se legalice el trabajo en negro y que las condiciones de los trabajadores en negro sean las condiciones del conjunto de la clase obrera eso es lo que nos están proponiendo hacia eso van y por tanto si nosotros queremos evitar eso y queremos que la clase obrera argentina tenga otra perspectiva necesitamos pensar otro país otra argentina para eso nosotros elaboramos el plan para el programa Argentina 2050 que pueden leer gratuitamente está en la descripción del video el link para leerlo y descargarlo bien a quienes hayan llegado hasta acá les agradezco mucho espero que les haya gustado interesado si tienen sugerencias de temas pueden dejarlo abajo los invito a suscribirse al canal va a aparecer el botón de suscripción que le pueden dar clic y los invito a seguir bueno esta y el resto de las columnas del canal y nos estamos viendo la próxima hasta luego